Creo que es muy complicado que a un equipo le pasen más cosas de las que le han pasado a Racing Point esta temporada, ¿vale? Plagios, sanciones, COVID, cambio de pilotos para la siguiente temporada y durante la propia temporada, una pole, una victoria, o sea, ha tenido de todo, de todo le ha pasado a Racing Point, un rebranding para el año que viene, pero bueno, esto ya lo sabíamos, le ha pasado de todo, ¿vale? Le ha pasado de todo y, obviamente, cuando se dan estas circunstancias, yo sabéis que normalmente me adhiero, me adhiero a la duración de cada vídeo de esta sección porque quiero que no sean más de 10 minutos, pero es que en este caso vamos a tener que hacer una excepción ¡Va, Fons, igual rompes el canal! ¿Cómo vas a hacer un vídeo que pase de los 10 minutos? Lo siento, amigos, a veces la actualidad, no, en este caso, el análisis de la situación de cada equipo requiere, requiere hacer estos sacrificios Yo lo sé, va a romper la dinámica del canal, va a quedar muy feo ver un vídeo en la serie de 10 minutos que dure más de 10 minutos, pero va a tener que ser así porque hay que empezar hablando de Racing Point Para empezar a hablar de Racing Point hay que irnos a la pretemporada, ¿vale? Porque es donde empezó todo, para Racing Point y para el resto, ¿vale? Obviamente no, no, no solo para Racing Point, pero en el caso de Racing Point, pues empezamos a ver algo extraño Algo raro, algo sospechoso, algo que te podía hacer arquear una ceja un poquito, pero como yo no sé hacerlo, imaginad que lo estoy haciendo bien Racing Point tenía un coche sorprendentemente rápido, viendo lo que habíamos visto en 2019 Y con unas líneas, con un diseño, que pudiera llegar a parecerse mínimamente al de Mercedes del año anterior ¿Cuánto podía llegar a ser? Que al final la FIA estuvo investigando, tras las acusaciones especialmente de Red Bull y Renault Y bueno, al principio mucha parte de la parrilla se puso a reclamar, digamos, porque al final Racing Point había pasado de ser un rival de la zona baja Prácticamente, como habíamos visto en 2019, a Ey, esta gente está para hacer podios Así que Red Bull se puso algo nerviosa, Renault también, otros equipos también como McLaren Pero luego, claro, cuando se empezó a investigar mucho, empezó a salir la sospecha de que igual Esta copia, lo voy a decir entre comillas, ¿vale? Pero esta copia, entre comillas, de diseño del Racing Point a Mercedes Igual no era que un mecánico de Racing Point se hubiera colado maléficamente en Bracley, ¿vale? A sacar planos y a robar planos, no, igual estaba un poco pactada, ¿vale? Que yo creo que es la sospecha que tenemos todos Entonces, por lo que sea, cuando empezaron a salir estos rumores Los equipos motorizados por Mercedes, tanto en la actualidad como en el futuro, que era el caso de McLaren Dejaron de insistir tanto en el tema de investigar, ¿vale? Como que ya dijeron, bueno, yo creo que tampoco hace falta mirar tan a fondo el asunto Cada uno que hile esto, como quiera Y, finalmente, la FIA sancionó al equipo Racing Point con 15 puntos por los conductos de freno del coche ¿Vale? Porque era una pieza copiada de Mercedes Y Racing Point dijo, anda, que no se podían copiar los conductores de freno Que no se podían copiar los conductores de freno ¿Cómo íbamos a saber nosotros que no se podían copiar los conductores de freno? Y de esa manera tuvieron 15 puntitos de sanción 400.000 dólares de sanción económica también Y, bueno, parecía poco En su momento parecía poco Era poco, yo considero que era poco Tenía que haberles quitado todos los puntos que habían conseguido hasta ese momento Hasta esa segunda carrera de Silverstone Que fue cuando se produjo la sanción Creo que si te pillan haciendo estas cosas Debería haber una sanción más grande en estos aspectos Coizar puntos de constructores, eh, no hablo de los pilotos Quitarle todos los puntos de constructores Pero se quedaron esos 15 puntos que al final Si han sido claves en la posición de Racing Point en este campeonato Aunque en Renault dirán Si hubieran sido 20, vale Si hubieran sido 20, hubiera estado un poquito mejor Si hubieran sido 30, perdón, vale Que estaba repasando y pensaba que era Racing Point 185 Son 195 frente a los 181 de Renault Pero bueno, ya es tarde para discutir De si la sanción es justa o no es justa Ya lo hablé en su momento No quiero embolicarme más en este tema Pero desde luego es otro capítulo más De sanciones extrañas en la Fórmula 1 Donde hay muchas cosas que no Que quedan en secreto Que quedan raro Queda raro El nivel de transparencia de la Fórmula 1 En estos aspectos Nunca ha sido especialmente bueno La verdad, nunca ha sido especialmente bueno Pero casos como el de Ferrari A principio temporada con el motor O este caso de Racing Point Con la copia o no copia del Mercedes del año anterior Y en este caso de los conductores de freno y tal Hacen que la credibilidad del campeonato A veces se pueda poner en duda Pero bueno, no vamos a embolicarnos aquí Vamos a seguir hablando Porque es que Racing Point no ha sido solo noticia Por esto del plagio del Mercedes del año anterior Sino que ha tenido también COVID ¿Vale? Ha tenido COVID El COVID se ha cebado Con el equipo Racing Point Primero con Checo Pérez Durante las dos carreras de Silverstone Y después con Lance Stroll En aquel gran premio de Eiffel Donde Nico Hülkenberg se estaba tomando un café Y le dijeron Oye, échale un poquito de De volante a ese café Porque te tienes que venir aquí A correr Luego hablaremos de Nico Hülkenberg En el bloque de pilotos Porque al final ha sido una pieza muy importante En el resultado de Racing Point este año Así que esos 10 puntitos que ha conseguido El piloto alemán Han sido más que importantes Para Racing Point Y luego pues han conseguido su primera victoria Desde que están en Fórmula 1 Desde la etapa Force India Racing Point Han conseguido una pole No sé, yo creo que son suficiente cantidad de cosas Como para que este vídeo no dure 10 minutos No os voy a mentir Sé que es una dinámica que no suelo incumplir Ya sabéis que me ciño a rajatabla A que se cumpla la duración de esta sección Pero hoy es probable Que nos excedamos un poquito Bueno, en este resumen previo Es que ni siquiera he hablado Del cambio de pilotos Durante la pretemporada Y la maravillosa técnica Que nos enseñó Otmar Sufufufu El antiguo Otmar Safnauer Al que hemos rebautizado aquí Cuando dijo en la misma semana Que Checo Pérez estaba confirmadísimo Para seguir en Racing Point Y más o menos a los dos días Y más o menos a los dos días Salió Checo Pérez con el comunicado De que no iba a seguir en Racing Point El año siguiente Una cosa absolutamente maravillosa Una nueva técnica de engaño Que no conocíamos en este momento No sé, muchas cosas Han pasado muchas cosas En Racing Point este año De verdad Es que era imposible aburrirse con Racing Point O sea, si es una cosa Si en 2019 fue un equipo bastante irrelevante A nivel global Este año es que le ha pasado de todo Pero para que te pasen de todo Tienes que salir a pista Cada fin de semana Y para salir a pista Necesitas dos pilotos Aunque en este caso han sido tres Lo que decíamos antes Pero vamos a empezar Por el que ha sido el número uno Claramente a pesar de no ser El hijo del dueño Porque hay que hablar de Checo Pérez Hay que hablar de Sergio Pérez Temporada estelar Es hasta quedarse corto Ha puntuado Para que os hagáis una idea De cómo resumir La temporada de Checo Pérez En segundos Ha sido el único piloto Que ha puntuado En todas las carreras En las que ha podido terminar Ese dato Solo lo ha conseguido Luis Hamilton Este año, ¿vale? Si a esto le sumas El par de podios Que ha conseguido La victoria Y los podios Que podría haber conseguido De no ser Por las nefastas estrategias Del equipo Racing Point ¿Vale? Por estas estrategias de Oye, ha salido un safety car A falta de cinco o seis vueltas ¿Qué hacemos? ¿Paramos o no? ¡Para! ¡Para! Es un safety car Cuando arranque Cuando salga la resalida Te van a romper las pegatinas Ni siquiera te la van a arrancar Te la van a romper Se va a bajar el otro coche Y te la van a arrancar a puñados Como le pasó a Inmola Con Kiviato Como le ha pasado Varias veces esta temporada Al piloto mexicano Y también le han afectado A Lance Stroll ¿Eh? Que ojito con esto Que yo no creo en las conspiraciones De que este Racing Point Quiere perjudicar al checo Quiere perjudicar al checo Porque quiere que Lance Lo haga mejor Porque es el hijo del dueño Tal Yo creo que no ha pasado esto Simplemente Racing Point ¿Vale? Y esto lo he explicado Varias veces durante la temporada No era un equipo Acostumbrado a gestionar Posiciones de podio victoria ¿Vale? Era un equipo acostumbrado A gestionar puntos A gestionar posiciones de puntos Y no es lo mismo Hacer la estrategia Para conseguir quedar octavo o séptimo Que para quedar tercero o cuarto No es lo mismo ¿Vale? Y un equipo tiene que estar Acostumbrado a esas circunstancias Creo que por torpeza Porque insisto No veo maldad Y no veo que podría salir Ganando Racing Point De perjudicar intencionadamente A uno de sus pilotos No ha conseguido más podios Esta temporada Simplemente ¿Vale? Solo creen en eso Y también un factor importante Es el que pasó por ejemplo En la primera de Bahrain ¿No? Donde una rotura de motor Le quitó un podio Que tenía facilísimo En el bolsillo Checo Pérez ¿No? Una cosa que bueno Puede pasar evidentemente Pero que justo le pasó Cuando iba a conseguir un podio Y no puede llevárselo Aunque luego La semana siguiente La fortuna se lo devolvió En todos los aspectos posibles Con esa victoria En Shakir El caso es que Checo Pérez Que al final queda cuarto En el campeonato Seis puntitos por delante De Ricciardo Podría haber quedado cuarto Con muchísima más facilidad Y muchísima más solvencia Es lo que quiero decir Con este speech Sobre el piloto Sobre el piloto mexicano Que además Consiguió su primera victoria De su carrera deportiva En el circuito De Shakir En Bahrein En la segunda De Shakir En este circuito Que nos dejó Yo creo que sensaciones Maravillosas a todos Sin ser gran cosa Porque al final Es casi todo rectas Creo que nos divirtió Muchísimo a todos Y es verdad Que Mercedes Se tuvo que autoboycotear Como no lo habíamos visto nunca Para que Racing Point Hiciera doblete de podio En esa carrera Pero es que fue Fue increíble La actuación de Checo Pérez Fue increíble Se lo merecía Después de lo que le pasó A la carrera anterior Y en general La carrera deportiva De Checo Pérez Merecía acabar Con un podio En el año Con un podio no Perdón Con una victoria Y con dos podios Al menos En el año En el que la Fórmula 1 Le había dado la espalda Porque un año En el que todos Le ponen contra El COVID De repente se entera De que Vettel Va a entrar en el equipo Cuando está claramente En peor estado De forma que él Se quedaba fuera De la Fórmula 1 Red Bull Fichen al Checo Red Bull Fichen al Checo Otra vez Vale menos mal Que a final de temporada Le ha salido la oportunidad De su carrera Le ha salido la oportunidad De correr Para un equipo ganador Es verdad que Red Bull No tiene opciones reales Viendo lo que hemos visto Hasta ahora De luchar por el campeonato De tú a tú Al menos Con Mercedes Pero sí que yo creo Que los podios El año que viene Para Checo Pérez Van a ser algo habitual Vale creo que va a dejar De ser noticia El podio de Checo Pérez Como tal Y que vamos a empezar A disfrutar de Checo En el podio De una manera pues Más común Y que incluso puede caer Más de una victoria El año que viene Para el equipo austriaco Yo creo que Lo habitual será Que los cuatro primeros puestos Sean Hamilton, Bottas Verstappen, Pérez Pero eso es Esperando una temporada Muy parecida a esta 2020 Que en principio Por reglamento Debería ser Y luego hay que hablar De su compañero de equipo Lance Stroll Que yo lo he dicho Varias veces esta temporada Lo he hecho mucho mejor De lo que me espera Vale yo siempre he tenido dudas Con Lance Stroll Siempre he pensado Que bueno tenía el talento Justito para estar en Fórmula 1 Yo ya sabéis Que no creo que no haya Nadie en Fórmula 1 Que no sepa manejar Un Fórmula 1 Es evidente Pero sí que pensaba Que Lance Stroll Era de los que tenía El talento más justito Que se le subió muy rápido A Fórmula 1 He explicado esto Mil veces Pero sin embargo Este año Aunque Hay pilotos Que lo hubieran hecho mejor Con este Racing Point Y luego hablaremos Del que ha demostrado este año Que podría haberlo hecho mejor Todo el año Con un Racing Point Que Lance Stroll Aunque haya otros Que lo pudieran haber hecho mejor Él no lo ha hecho mal Creo que no ha quedado Muy por debajo Del rendimiento del coche Y eso yo era algo Que no esperaba Yo esperaba Que estuviera claramente Por debajo del rendimiento del coche Y es cierto Que a Checo Pérez No lo ha podido hacer En mucha sombra Pero ha habido momentos De la temporada En especial de inicio Donde Lance Stroll Estuvo muy bien Estuvo colocado cuarto En la parrilla Cuarto A principio de temporada Fue espectacular Lo que pasa Es que tras ese podio loco De Italia Vino un oasis Un oasis De malos resultados Para el piloto canadiense Que muchos no eran por su culpa Recuerdo por ejemplo Abandonos como el de Mugielo Vale Abandonos como el de Mugielo Donde se le pincha la rueda Y va directo al muro Donde no tiene la culpa Luego le toca también Perderse una carrera por COVID Luego es cierto Que por ejemplo El podio de Italia Este del que hablamos antes Era una victoria Que tenía en la mano Lance Stroll Que la gestionó mal Y al final se salió En la resalida Bueno A la vuelta La segunda vuelta De resalida Más o menos fue Donde se pasó de frenada Y perdió sus opciones De victoria Se quedó detrás De Gasly y de Sainz En general Creo que Lance Stroll No podríamos decir Que ha hecho una gran temporada Pero teniendo en cuenta Lo que yo esperaba de él Que era muy poquito A mí me ha sorprendido Para bien Y vuelvo a lo de antes Claro que otros pilotos En el lugar de Lance Stroll Lo harían mucho mejor Claro que lo harían mucho mejor Pero tampoco es justo Decir Que aunque eso sea cierto Lance Stroll Lo haya hecho mal Con lo que ha tenido este año Vale Luego también estuvo El podio de Shakir Carrera loca Un factor de Lance Stroll O sea si Lance Stroll Acaba en el podio Vale Tú imagínate Te has perdido una carrera Y ves que Lance Stroll Acaba en el podio Mírate la carrera Porque va a merecer la pena Vale Normalmente cuando este chico Hace podio Tiene como un don especial Para que la carrera Haya sido un carrerón Y como colofón Yo creo a su A su temporada Digamos Está la pole La pole de Turquía Evidentemente con la lluvia Que si estaba el circuito Un poquito más seco Cuando salió él y tal Por supuesto Con un millón de asteriscos Pero oye Una pole al fin y al cabo Una ruedita Que se llevó a su casa Y un inicio de carrera De ese gran premio En el que gestionó Muy bien La carrera La gestionó muy bien Hasta que esa parada en boxes No sabemos muy bien Que pasó con ese juego De neumáticos Que le pusieron Le hizo perder rendimiento A pasos agigantados Y al final acabar noveno Pero esas primeras vueltas Esas primeras 30-32 vueltas Que no recordar Hablo de memoria Vale Fueron Para mí Una demostración De que Lance Stroll Sabe manejar el Racing Point Bien Y yo era algo Que a inicio de temporada No pensaba que eso pudiera pasar Yo siempre pensaba Que el Racing Point Estaría siempre por encima Del nivel de Lance Stroll Y sin embargo este año Aunque ha habido veces que no Ha habido veces que Lance Ha cometido errores En general creo que ha demostrado Que poco a poco Va progresando como piloto Y se va haciendo mejor Y creo que nunca va a llegar A ser un gran piloto Creo que nunca va a llegar A ser un piloto Ni siquiera muy bueno Pero un piloto bueno Súper válido Para la Fórmula 1 Yo creo que poco a poco Lo está consiguiendo ser Finalmente se ha quedado Fuera del top 10 Empatado a puntos Con Pierre Gasly Porque claro Pierre Gasly consiguió la victoria En Italia Y eso marca el factor El factor diferencial Pero es una buena temporada Creo que Lance Stroll Es una buena temporada Y el año que viene Vamos a ver Cuanto le aprieta Las torcas a Sebastian Vettel En principio Debería apretárselas poco Debería ganar Sebastian Vettel Con consistencia Y en fin De forma clara Pero quiero ver a Lance Stroll Porque esta evolución Que estoy viendo En el piloto canadiense Me gusta Y por último Hablamos de Nico Hülkenberg Porque ha sido espectacular Espectacular Nico Hülkenberg No se le puede pedir más Al piloto alemán Que lo que ha hecho esta temporada Asistiendo de forma Esporádica A correr con Racing Point Por lo que hablamos antes Los casos de COVID El de Lance Stroll En Eiffel Y las dos carreras Que se perdió Checo Pérez En Inglaterra Las dos de Inglaterra Tres participaciones En la primera Inglaterra no pudo participar Porque el coche no estaba listo Para salir a competir Pero en la segunda Se desquitó De una manera Espectacular Pero espectacular Primero quedando tercero En clasificación A nueve décimas De los Mercedes O sea Consiguiendo uno de sus mejores resultados En clasificación En la Fórmula 1 Si no contamos Obviamente La pole de Brasil 2010 Y luego quedando séptimo En carrera Y recuerdo Recuerdo que ese séptimo Era un sexto Que realmente Tiene que dejar pasar Al Ancestral ¿Vale? Cosa que en su momento En el momento exacto Critiqué y dije No, ¿Cómo han hecho esto? Pero que se merecía Nico esa posición Y luego lo piensas fríamente Y dices Un momento ¿Qué clase de estúpidos Serían en la gestión De equipo De Racing Point Si hacen que Un piloto sustituto Que no va a correr más Que en principio No iba a correr más Durante todo el año Consigue más puntos En una carrera Que un piloto titular Que luego tiene sus luchas En el campeonato ¿Vale? Eso luego lo piensas después Pero en el momento Del calentón Nico Hülkenberg Se merecía quedar Por delante De L'Ancestral Y luego Neifel Donde estaba tranquilamente Tomándose un café Y tuvo que ir corriendo A hacer la clasificación Después de salir último Obviamente porque No le dio tiempo A prácticamente nada De probar el coche Ni de conocer ese circuito En carrera Consiguió acabar octavo Yo creo que Es imposible Pedirle más a Nico Hülkenberg No ha podido hacer más Nico Hülkenberg este año Para demostrar que Tiene talento de sobra Para volver a la Fórmula 1 A cualquier equipo Que necesita sus servicios Estuvo ahí el rumor De Red Bull Ahí junto con Chico Pérez Y tal Al final ha puesto El equipo austriaco Por el mexicano Pero Este hombre no ha podido Hacer más Para demostrar que Vale para estar aquí Y que quiere estar aquí de vuelta No tiene buena pinta No tiene buena pinta No volviendo en este 2021 De que pueda volver en 2022 Pero oye Yo albergo Un poquito de esperanza Como esperanza Tengo en que Hayáis visto este vídeo Hasta esta parte En concreto Con que os haya gustado Este Racing Point En 10 minutos Ya sabéis Que no podemos hablar de todo O sea Voy pasando por detalles Voy dejando detalles Pasados muy por alto Porque si no Ya esto no va a durar 10 minutos Pero es que si no Duraría 25 Vale Y no lo quiero Os recuerdo Que tengo muchas redes sociales Para que me sigáis Tengo Twitch Tengo Twitter Tengo Instagram Tengo Chopitos Tengo jamón Eso era un anuncio Muy mítico Español De hace muchos años Vale Que era un tío En la playa Así como con un chiringuito Y como para venderte Sus productos Te decía Tengo chopitos Tengo jamón Y la gente Hacía Que gracioso Como habla esta persona Lo que no te contaba Es que igual Los chopitos O el jamón Valían 8 euros El plato Vale Porque Pero 8 euros Un plato así Estamos hablando Un plato chiquitito Vale Porque los chiringuitos De playa Ojito Ojito Con ese asunto Es un tema Que se tiene que debatir Alguna vez Muy caro Muy caro Muy caro Y no están tan buenos Pero bueno Entiendo que El local Donde lo tiene ubicado Y tal Pues debe suponer Un precio Un precio alto Y eso hay que gestionarlo No hay que sacar El beneficio De alguna manera ¿Por qué estoy hablando De esto? ¿Por qué estoy hablando? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no se acabar Los vídeos? En fin Que comentéis Que os ha parecido La temporada de Racing Point Si estáis contentos Con el checo Que se va a Red Bull Si estáis contentos Con Lance Stroll Que no se va a Red Bull Él se queda ahí Porque no sé Tiene algún tipo de vínculo Con el dueño del equipo Que algún día descubriremos Y ya está Y like Si Otmar Sufufufu Te parece mejor nombre Que Safnauer Porque yo creo que sí ¡Suscríbete al canal!